En la primera parte de este informe, compartíamos el inicio del que luego sería conocido como el caso Concepción y las consecuencias inmediatas que generó, como sumarios que desembocaron en multas para frigoríficos y cambios de autoridades en instituciones estatales. Al tiempo en que se daban a conocer las sanciones, inició una nueva etapa en esta investigación. Carlos Trapani, expresidente de la ARP, hizo pública una supuesta denuncia de Jair de Lima, que según comentó, habría pagado soborno para lograr la rehabilitación de los mercados. La denuncia no es mía, la denuncia es de Jair de Lima a el doctor Igollara. Yo lo que hago es llevarle esa denuncia al señor presidente de la República, así de claro. Y bueno, yo no esperaba que, por supuesto no esperaba que públicamente nadie pueda reconocer una coima, puesto que eso es un delito, ¿verdad? Sin más y para dos, un anticipo como decía, eso es un delito, ¿verdad? Yo lo que tampoco esperaba, tampoco esperaba que Jair haga una conferencia de la prensa, ¿verdad? Porque después de haberse ratificado, cuando le preguntamos con un testigo si él podría decirle al presidente de la República y dijo que sí. Yo pensé que se iba a guardar, se iba a reservar ese derecho. Los acusados en este momento se tomaron todo con el mensajero, menos con el denunciante, ¿verdad? Les mienten pero no le acusan a Jair, ¿verdad? Así que, y bueno, cuando Jair hace su conferencia de prensa, él deslinda su supuesta responsabilidad, ¿verdad? Pero eso ya lleva, cuando le existe una fiscalía, va a tener que ir a admitir, ¿verdad? Bajo juramento, ¿verdad? De lo que, de lo que está, de lo que dice. Eso ya es cosa de él. Yo solamente puedo hablar de lo mío, ¿verdad? Por eso se dieron los intríngulos y los detalles de la conferencia de prensa, las declaraciones de Leite, de Naiti, muchas cosas, pero nada se centra en la realidad que es la denuncia de la parte central. Yo simplemente me centro en lo que yo le dije al presidente de la República y en todos los detalles de mis entrevistas con él. Nada más que eso. Estoy agotado, ¿verdad? Esto realmente es un tema agotado, sobre todo era un tema que no tenía yo del año entero, ¿verdad? En segundo lugar, yo no tengo absolutamente nada que ver con Jair de Lima. En segundo lugar, yo no tenía o no tengo nada personal ni contra Naiti, ni contra Leite, de ninguna manera no tengo nada contra ellos, ¿verdad? Simplemente lo hice por tres razones, como le dije al presidente. En primer lugar, por la razón principal de que ante una denuncia como esta, yo creo que un ciudadano común que resume ser debiendo puede callarse teniendo la oportunidad de llevar esa denuncia a la autoridad pertinente y no lo hice, como dicen algunos irresponsables. Yo no tiré esto a la defa pública, no tiré a la prensa, no tiré bajo la alfombra. Yo le dije a la máxima autoridad de la nación, ¿verdad? En segundo lugar, también, como le dije al presidente, lo llevo porque por la confianza que le tengo del doctor Hidoya, hasta ese momento era el único que tenía en la denuncia, tomamos su palabra, nos confesó a mí y al senador de la Verna, y yo se le llevé al presidente de la República. En tercer lugar, porque también, de alguna manera, me une alguna confianza con el presidente de la República. Siempre me manifestó su confianza, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, aunque yo no formo parte, digamos, de su gobierno, ni en ningún momento tuve ningún tipo de relación con él. Nosotros hemos, siempre él me ha manifestado su aprecio, entonces yo tuve la gentileza de llevarle también esa denuncia. Olví a hablar aquella, porque dos veces fui yo la primera vez a llevar la denuncia y la segunda vez a llevarle los documentos que me había entregado el señor Hidoya, los documentos de la importación de carne, y ese día fue el que yo le había llevado la ratificación delante del testigo, se había ratificado en que no tenía problema en contárselo todo a los presidentes de la República, y después tuvimos algunos mensajes muy cordiales y también alguna diferencia, porque hemos estado hablando con el presidente de la República. No, y hablamos de esto, era del tema, sobre todo, un tema que llevamos a una necesidad de hacer algunas auditorías, que estuvimos compartiendo eso con el presidente con algunos mensajes. Después el presidente, una vez que salió a la luz pública, también de alguna manera, dijo, manifestó su, digamos, su desacuerdo, que me parece también normal, que esto no tenía que haber salido, no tenía que haber salido antes de tener un final, un desarrollo por lo menos, y el lunes pasado en la Asociación Rural del Paraguay, tengo entendido que se va a la nighting y de ahí comienza a salir la información, pero yo no la saqué, yo la hice con toda responsabilidad y la llevé en privado, y le manifesté al presidente mío absoluta prudencia y silencio hasta para que él quedara con esa, y tomara las medidas que tenía que tomar, o por supuesto ratificara confiando en la gente. Él podía haber hecho las dos cosas, requiera las dos cosas. No, primero que no voy a permitir que se politice esto, yo personalmente no voy a permitir. En segundo lugar, para mí ya terminó, yo quería haber terminado el momento, el jueves cuando le llegué los documentos al presidente, quería haber terminado mi actuación, y bueno, ya terminó con la fiscalía, la mía por lo menos. Después no sé qué va a pasar, yo ya no tengo otra misión que cumplir. Este fue el hecho que hizo que finalmente el mismo propietario del frigorífico Concepción se manifestara por primera vez, a través de una conferencia de prensa, por supuesto, acompañado de su abogado, para negar el pago de coima. Estoy envolviendo mi nombre en un tema que no me dice nada a mí. Primero que yo nunca ofreci plata ni coimas para nadie resolver, aclarar un problema de frigorífico Concepción. Nunca nadie me ofreció ni una facilidad de plata también para resolver mi problema. Mucho peor que todo cerrar la puerta, a mí. Nos estamos 30 días con las puertas cerradas, todos los medios prácticamente cerraron, no me atendían nada. Este señor ministro de industria, Leite, que hablo, única vez que estuve con Leite fue en la feira de carne en 2017. Esta persona, yo buscaba a él para contacto, para todo, nunca me atendió. Hasta hoy no hablo con la persona. Este señor, ministro nuevo, ministro nuevo, ministro Luis Neite, solo recibí una cita para él para el día 4 de los 6 y junto a él a las 9 de la mañana para aclarar el tema de importación de frigorífico Concepción. Bueno, yo nunca tuve contacto con la persona, ese señor Luis Neite, y sí, busqué antes, antiguo ministro Medina, este también nunca me atendiste. El presidente de Senax, el doctor Hidoyaga, también no me atendía, estaba por París, no sé, cuidando la parte de OIE. Bueno, las puertas siempre cerraron a mí y no tive ni una facilidad de gobierno, el gobierno solo me copió y no me facilitó en nada. El frigorífico está abriendo la exportación despacio. El gobierno abrió primero el mercado de Israel y el mercado de Chile, la primera abertura ayer. Eso es lo que nos tenemos abertura por en cuanto de exportación. Ese señor Trapane, un conocido del sector ganadero, del mundo ganadero, me buscó y me habló para llamar. Bueno, antes de eso, antes de pasar eso, yo, insistiendo por todos, pasé una mensaje al presidente de la República. Y el presidente de la República me respondió, Jair, si acercar a mí con todos los papeles de su importación, que vamos a aclarar todo. Bueno, escribí nuevamente al presidente. Presidente, ¿dónde entrego los papeles para aclarar mi importación y la venda al mercado local? ¿Entrego al MIC? No. Una persona te busca para retirar los papeles e mandar a mi persona, personalmente. Yo que estoy acompañando el caso. Bueno, me llama un conocido del mundo ganadero, Jair, buscar Trapane que él quiere hablar con usted. Llamé Trapane, fue Trapane. Me llaman que usted quiere hablar conmigo. Sí, Jair, el presidente me incumbió de buscar todos los documentos para aclarar su importación y venda al mercado local. En ningún momento fue hablado sobre coima o sobre, 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 sólo habló. O único momento que fue hablado para me retirar los documentos y colocar en un soldo y entregar al presidente. Ahora todos están queriendo me golpear por todos lados. Yo no sé qué pasa, porque yo, mira, estoy acá 20 años. Hace 10 años que pido mi nacionalización paraguaya, nunca consigo. Y ahora todo me golpea, no sé si es porque mi empresa es grande. Neiting hizo lo mismo que de Lima, negó el hecho y anunció que contraatacaría con medidas legales a quienes intentaban dañar su imagen. Para mí es algo bastante complejo y raro, ¿verdad? Trapane dice que él no puede afirmar el hecho. Solamente él es mensajero y dice que dice lo que le dijo Hidoyaga, que Hidoyaga le dijo a Yair y a Yair le dijo su abogado. Esa es la denuncia. Esa es la única denuncia que hay. Acá no hay ninguna prueba, un dice que. Perfecto, me parece correcto. Estamos entrando en una fase en el país que cualquiera puede decir lo que se le antoje y vete vos y sosta, ¿verdad? No puedo cuestionarle a los medios de prensa, están en su trabajo. No hago ni un juicio de valor también al respecto. Nosotros estamos muy interesados en que se resuelva. De repente llama la atención, dice, por la celeridad en que se resolvió. O sea, primera vez que tratamos de ser eficientes y ahora somos responsables porque fuimos rápido. Pero hoy sumimos muchas horas. Eso yo le puedo aclarar. Estuvimos trabajando más de 10 a 15 horas por día para resolver el tema carne. El tema carne empieza el 2 de mayo. No empezó cuando yo asumo. Yo niego. Yo no he recibido coima. Yo no he pedido ni se me ha ofrecido. No tuve la oportunidad y mucho menos la intención. No he hablado nunca en forma personal con Yair. No he hablado nunca con su abogado. He expresado a su abogado. Yo lo conozco en un programa de televisión en que coincidimos juntos. Puede pasarle la mano y me dice, yo soy fulano de tal. Ellos dicen que se entregó 300.000. Le involucran a Emilio Tiquicúa. Yo lo conozco bien. Emilio es mi amigo. Emilio es parte conmigo de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado. Es profesor del Partido Colorado. Es funcionario. Es consejero. Ya se le está. Hemos hablado muchas veces. Seguimos hablando. Pero jamás hemos hablado de algo así. Ni hemos tocado el tema porque no ha ocurrido ese hecho. Me parece correcto que vaya a Fiscalía. Yo le voy a poner, le voy a dar mi teléfono a la Fiscalía. Si quiere ahora mismo. No hace falta que me pidan. Yo le entrego. Pueden cruzar todas, todas absolutamente la llamada. Si hay grabaciones me gustaría mucho más. Vamos a entrar en todo el proceso. No quiero autorizar el tema, pero en su momento vamos a tener que arreglar. Resulta que Senasa dice que está prohibido meter carne de importación a los frigoríficos que exportan. Senasa autoriza directamente la importación a todos los frigoríficos que exportan. Usted está acusando directamente a Irollandro. Claro que sí. Si me da un ratito le voy a traer el papel. Una resolución que dice la 383 dice está prohibido que entren animales bovinos, derivados de animales bovinos, entre paréntesis, carne bovina a los frigoríficos que exportan a, que exportan, punto. Proveniente de terceros países, dice. La carne o animales provenientes de terceros países está prohibido que entre a frigoríficos que exportan y sin embargo todos los frigoríficos que exportan tienen permiso de Senasa para importar carne. Que se preparen si no pueden comprobar. Claro que sí. Y ya anuncio. Si tomamos decisiones legales, todo lo que podamos cobrar por el daño moral, patrimonial, la lesión al apellido que tenemos, un legado muy grande para mí, vamos a donarle a los indígenas. No quiero ni guaraní de esa gente, pero la acción que voy a tomar y todo lo que pueda obtener por el daño, porque hay un daño muy grande. Yo estoy saliendo en tapa como un delincuente. Trapani había mencionado a Hugo Hidoyaga en su declaración sobre la supuesta coima. El 13 de junio, el ya ex titular de Senaxa se presentó entonces ante el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Nelson Ruiz. Ratificó todo lo denunciado por Carlos Trapani con relación a una llamada donde se hablaba supuestamente de un pago parcial de 500 mil dólares. Luego de esta declaración testifical, el Ministerio Público procedió a la apertura oficial de una investigación con el fin de confirmar o no el hecho punible denunciado y se conformó un equipo de trabajo que integran los agentes fiscales Nelson Ruiz y Yolanda Portillo. A la par, Senaxa confirmaba que culminó el proceso de sumario interno relacionado al caso del frigorífico Concepción. Fédis Estigarridia afirmaba que se detectaron irregularidades. Sí, pero todo se trató de un error en la institución y que todas ellas fueron corregidas. esos fueron nuestros datos primarios y sobre eso lo que estuvimos trabajando y ellos también presentaron documentos de exportación así como te había dicho del mes de abril en el que demostraron que solamente en el mes de abril había una desaveniencia en los números con nuestro registro y nosotros eso también buscamos en nuestro registro y eran exactamente como ellos habían dicho, ¿verdad? Fue uno en lo que... donde se empezaron a encuadrar los números como había dicho finalmente se encuadraron esos números. Ahora, ¿por qué ocurrió esta diferencia entonces? Inicialmente, ¿verdad? Y sí, fueron justamente datos que fueron errores nuestros acá, ¿verdad? Realmente, que después al controlar con el descargo que ellos hacían controlamos y vimos eso. Eso era creo que 400 mil, 500 mil kilos, ¿verdad? Hay un proyecto que se quiere poner en... Como me había comentado el ministro el tema de la ley de la carne también quieren hacer, ¿verdad? Desde el MAC eso. Siempre cuanto más control en todo sentido, más importante, ¿verdad? Con la carpeta fiscal que investigaba el caso de supuesta coima Yair de Lima, escrito de por medio se puso a disposición del Ministerio Público. Lo mismo hizo Emilio Tiquicubas quien había sido señalado como intermediario. El abogado del frigorífico Concepción Pedro Ovelar y la gerente de exportación de la firma Liliana Leguizamón hicieron lo propio presentándose ante la Fiscalía. En la ocasión, Ovelar afirmó que los únicos pagos que hicieron fueron los establecidos legalmente a través de multas. Pero hay que aclarar que lo hago con autorización de mi cliente porque hay una obligación de abstención de parte del abogado cuando se tratan inconvenientes de su representado. Sí he aclarado lo que ya se puso por escrito anteriormente de que los pagos que se hicieron al MIC fueron pagos oficiales que no hubo en ningún momento un pedido ni ofrecimiento ni mucho menos pago de coima alguna. Todos fueron a través de un proceso regular y legal lo que se hizo durante la crisis que hubo de las exportaciones. No hay mucho que aportar, ¿verdad? Salvo lo que ya dije, pero sí aclaré todo lo que me tocó intervenir en las diferentes instituciones durante el tiempo que duró la crisis y la prohibición de exportación. Tuve muy pocas comunicaciones telefónicas con el señor Yair durante este mes porque estuvimos siempre reunidos de manera permanente con él. Tanto en mi oficina como en la oficina del frigorífico. Entonces, las llamadas son muy escasas entre el señor Yair conmigo porque estábamos personalmente tratando este tema. O sea, no va a existir ese cruce de llamadas o esa posibilidad. Yo aporté todos los números, o sea, el número de teléfono que yo utilizo. Tengo otros números también que usa mi familia, ¿verdad? Y algunos empleados, pero es muy conocido mi número, ¿verdad? Por los medios de prensa y por el Ministerio Público también, el que yo utilizo. Le he aportado al Ministerio Público esa información. También he aportado al Ministerio Público la información sobre mis movimientos bancarios en la época en que señalan ellos que se hizo el supuesto pago de COIMA, ¿verdad? No existe ningún movimiento de esa envergadura salvo los pagos normales que existieron de mis diferentes clientes porque trabajo con varias empresas y no hubo extracciones en efectivo tampoco de parte mía con relación a mis cuentas, ¿verdad? Posteriormente me manifestaron de que a mi cliente sí le van a pedir también sus movimientos y nos parece natural y no habría inconvenientes con eso. No existió ese pedido ni ese pago y aclaro de que no tengo ninguna amistad ni confianza con las personas que el señor Idollaga y el señor Trapani señalan en sus declaraciones. Si hay alguna persona que ha cuestionado al señor Gustavo Leite realmente fui yo como profesional tengo sendas de mandas en procesos en tribunales contra las resoluciones del señor Leite. Fui su principal crítico respecto a las políticas que ha tenido dentro de la institución con relación a los emblemas de combustibles a quienes yo represento y fraccionadoras de gas que violan el libre comercio. Siempre lo he señalado en otras oportunidades. Confianza con el señor Leite no tengo. Confianza con el señor Cubas no tengo. No tengo tampoco esa confianza con ningún otro funcionario ni con el ministro Neiting. Los conocía ambos personalmente recién en un programa de televisión el 31 de mayo. O sea que... Y con el señor Cubas fui contraparte su ya representándole a la madre del señor Cubas por pedido de un senador que voy a omitir el nombre que representé a la señora siendo contraparte. Al contrario de tener ninguna relación amistosa con él tampoco es... existe enemistad pero... confianza y... confianza, amistad o buen trato no hay con el señor Cubas. O sea, mal podría yo ser el negociador de una supuesta coima. Existió la reunión entre el señor Hido Llaga el señor Yair y la señora Liliana Leguizamón en el lugar donde señala el doctor Hido Llaga. Esa reunión existió fue a pedido del doctor Hido Llaga la que se realizó la reunión en ella se trató realmente más... como no participé le voy a decir lo que escuché. El señor estaba muy alterado el señor Hido Llaga estaba muy alterado se refirió de manera muy grosera al gobierno y al señor Leite se refirió que iba a tomar algunas medidas con relación a él. ¿Verdad? Bastante groseras, ¿verdad? sus expresiones. Y el señor Yair estaba muy alterado también en la misma puesto que se está... no lograba que se abran sus mercados de exportación. ¿Verdad? El señor Yair tiene un... Ustedes lo escucharon, no es muy... no se lo entiende muy bien cuando habla en español ni él lo entiende muy bien a veces lo que se le dice pero siempre se refirió al pago oficial que debía hacerse al MIG. El 28 de mayo se dictó la resolución que establecía casi 3 millones de dólares de multa para el frigorífico. De ahí se estaba negociando el pago inicial en 10 cuotas y un pago inicial de casi 300 mil. De los cuales de esos 3 millones de dólares el 20% puede ir a los funcionarios actuantes es decir, a los funcionarios del MIG que representa algo así como 580 mil dólares. El proceso sigue y desde el Ministerio Público informaron que ahora están en el proceso de solicitar el estado de cuentas de los involucrados en un caso de supuesto pago de sobornos. MIG. 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 MIG.